Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, le damos gracias a Dios porque nos permite estar en la casa de oración donde cada uno venimos con un propósito de adorar y glorificar el nombre de Dios yo le decía adiós, preocupada, temblorosa, desde que me dijo mi esposo el día jueves que yo no vine a la célula a que no sabes que te toca para el 26 de mayo, que te toca predicar desde ese día he estado orando, afligida, hasta el hambre me va pero le he pedido a Dios y le he clamado a Dios que Él sea ayudándome y me he anunciado en toda la Biblia que predicar y siempre daba en Daniel, siempre daba en Daniel no, yo no quiero predicar allí, decía me iba para otro libro y siempre daba en Daniel y yo misma me dije, no seas necia, vas a dar allí mismo, en el mismo libro así es de que abra su Biblia en Daniel y me reconcilio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y con cada uno de ustedes, sin los que he ofendido perdónenme me afligo porque no tengo estudio de la palabra como hay muchos hermanos aquí que han estudiado bastante y pues están bien estudiados se han profundizado bastante lo que es en la palabra de Dios pero con la ayuda de Dios yo lo voy a hacer y obediencia a mi hermano quien me lo dejó hermana Daniel capítulo 6 versículo 3 la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podía hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue y ningún vicio ni falta fue hallado en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios Padre buen Dios que estás en los cielos te damos gracias Señor te exaltamos te glorificamos te damos a ti la honra y la gloria porque eres el único que te mereces que te adoremos que te glorifiquemos yo vengo en esta hora Señor delante de ti tú conoces mi pensamiento mi corazón Señor tú sabes Padre eterno que solamente soy un paso que me puedo dejar usar por ti yo no puedo hacer nada sin tu ayuda que seas tú tomando el control Señor en esta hora Señor yo te pido tu bendición y que seas tú conmigo que seas tú usando mis labios Señor que seas tú tomando el control Señor de mi vida en este momento que reprendemos en el nombre de Jesús toda obra contraria del enemigo reprendemos en el nombre de Jesús toda opresión del enemigo Señor que nos quiera oprimir Señor que quiera Señor eterno que nosotros cayemos en esta hora Señor yo vengo delante decía tanto toda obra del enemigo toda obra contraria Señor y que sea tu Espíritu Santo Señor eterno fluyendo en este momento Señor usa mis labios Señor en el nombre de Jesús de Nazaret y que tu palabra salga con esta unción divina Señor amado que tú nos has dado Señor con esta unción Señor que tú nos has dado para reprender demonios Señor puedo cubrirnos con esta sangre divina Espíritu Santo aquí estoy delante dice Señor yo no puedo hacer nada sin tu ayuda yo no puedo hacer nada Señor si yo no puedo mover un brazo si no es con tu presencia Señor Espíritu Santo en esta hora toma el control limpia los aires Señor en el nombre de Jesús de Nazaret porque tu palabra es fiel y verdadera Señor amado gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo te adoramos en este momento muchas gracias gracias amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el martes de este martes este martes predicó el hermano Isaac el martes pasado la hermana dio esta enseñanza de Daniel y yo decía santo me quitó me quitó la palabra que aún iba a predicar decía pero cada quien Dios pone diferentes maneras como expresar de la palabra de Dios como hablar de las grandezas que Dios ha dejado en este libro sagrado que es fidelidad la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel constante y comprometido con respecto a los sentimientos ideas obligaciones que asumen fidelidad es ser fiel un creyente fiel que agrada a Dios en todo un creyente que obedece a Dios en todo cada uno sabemos que ese es el significado de la fidelidad le puse un tema la fidelidad de Dios en tiempos difíciles vemos hoy en día como está el mundo como se encuentran personas desesperadas de un lugar a otro que no encuentran esa paz en su corazón que andan de un lugar a otro a causa porque porque no han conocido a Dios no tienen a Dios en su corazón y Daniel fue un hombre fiel a Dios a pesar de que conocía la ley contra la oración él siguió orando a Dios cada uno de nosotros conocemos el sufrimiento las humillaciones que Daniel llevó en el proceso cuando él fue trasladado a aquel lugar donde Nabucco Novozor pero él con su fidelidad a Dios no le importó como lo humillaban no le importó como querían acusarle pero no hallaban ninguna manera ninguna ocasión como poderlo acusar porque él era un hombre fiel temeroso a Dios y seguía constante en la oración proclamando a Dios porque él sabía que de un momento a otro lo iban a acusar pero que siendo así Dios le iba a dar la victoria en este capítulo 6 vemos donde lo acusaron porque lo encontraron orando clamando a Dios porque él no obedecía al mandato que Nabucco Novozor había puesto para adorar a dioses falsos él tenía un Dios poderoso que clamaba al mismo Dios que nosotros clamamos y él siguió orando a Dios siguió clamando Nabucco Novozor no quería dañarlo porque él lo amaba pero al ver que como lo acusaban los demás sátrapas los demás personas que que lo vigilaban que lo observaban no halló más que echarlo al foso de los leones pero Dios mandó ese ángel divino esa cobertura divina donde Nabucco Novozor lo metió a ese foso y cerró la boca de esos leones tapó la boca de esos leones para que no lastimaran a Daniel porque Dios estaba con él siempre Dios está con cada uno de nosotros a pesar de la circunstancia que podamos estar pasando él está ahí con nosotros quiero que vayamos al salmo 138 salmo 138 2 me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre me postraré me postraré hacia tu presencia me postraré hacia tu santo templo que hacía Daniel orar tres veces al día o quizás más la Biblia dice que oraba tres veces al día imagínese usted cómo se mantenía ese hombre con esa cobertura divina de Dios porque buscaba a Dios quizás más de tres veces al día imagínese cómo se encontraba con esa cobertura divina con ese que no había no encontraban cómo acusarle porque Dios estaba con él recuerde que el Espíritu de Dios está listo y dispuesto a trabajar en nosotros pero si nosotros le somos fiel a Dios si nosotros somos cristianos que vamos a tener un pie acá adentro y el otro afuera Dios no va a estar con nosotros Aleluya también está otro joven que le fue fiel a Dios tenemos a José y quiero que vayamos a Génesis Génesis 32 2 Génesis 39 versículo 2 y vamos a leer hasta el 9 José fue un hombre sufrido un hombre que también no le importó el sufrimiento que hasta sus mismos hermanos lo despreciaban más más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano así hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía y aconteció que desde cuando le dio el y aconteció que cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan de que sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer como pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios José fue un hombre que no no le importó como esa mujer los seducía como esa mujer se le podía presentar pero él era un hombre también temeroso a Dios que le fue fiel a Dios un hombre que Dios lo usaba tanto él sufrió cuando lo echaron en aquel pozo los mismos hermanos cuando los hermanos lo despreciaban por los sueños que él tenía cuando lo vendieron un hombre un hombre